Agárrate a mi poesía Quiero estar, quiero estar Tu sitio es un hit a todo el día A tu lado quiero estar Ay dale, dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale, dale papi Muévete, móvete cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Ay dale, dale papi Ay dale, dale papi Ven, ven acá te quiero más que nada Mi corazón no se regala Ella se llama Tú me seduciste Ella insiste Grita ahí lejos de mi alma Háblame mi corazón Háblame mi corazón Háblame mi corazón Ay dale, dale papi Chau, chau, chau chau Gracias por ver el video Dale papi Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video